Seguimos la presencia de la señorita Stephanie Oviedo. Stephanie nos trae una vestimenta desde Cotopassi con la novia de Cusubamba. Este impresionante traje refleja la riqueza cultural de la provincia de Cotopassi y lo usan las novias en sus ceremonias matrimoniales. Su cabeza está adornada con un hermoso sombrero en el que se destacan bordados con detalles muy vivos. Una larga blusa finamente bordada con motivos florales y geométricos, resaltando la destreza artesanal de la localidad. Su falda está compuesta por varias capas de vivos colores que armonizan con su faja, creando un impacto visual imponente. Acentuado por radiantes detalles, un calzado de elegantes alpargatas que hacen juego con su traje. Complementa este tuendo una joyería autóctona que incluye collares, manillas y pendientes, los mismos que contribuyen a que este traje deslumbre en cada celebración de la identidad cultural de la región. ¡Ey! 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 ¡